¡Qué su madre, weón! ¡Me la he apuntado demasiado, weón! ¡Aaaaaaah! Sí, más atentir en la caída que me va a tener un poco, weón. ¡Mantos a copas, qué! ¿Qué te la apuntaste, weón? Sí, yo también la apunté, weón. ¡Aaaaaaah! Alucina que con esta la agarro mejor. ¡Me la rendí! ¡Me la rendí! ¡Sin voz! ¡Sin voz! ¡Woo! ¡Eh! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! 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 ¡Ay! ¡Ni huevos! ¡A la...! ¡Qué tal lo que caiga! ¡Ni huevos! 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 ¡Buena! ¡Buena con el cóndor! ¡Buena con el cóndor! Gracias.